bueno muy buenas noches a todos bienvenidos bienvenidas a un nuevo directo de fs gamer estamos de nuevo con call of duty black ops cold war vamos a hacernos una de nuketown en su versión navideña que está genial en el nuevo juego de treyark me acompaña esta noche un veterano allá de la acción didel buenas noches muchas gracias por estar aquí una vez más oye está por cierto pregunto lo que pregunto siempre está tu micrófono metido en la retransmisión para que no parezca que estoy loca hablando solo ha salido algún mensaje vale pues entonces daremos por hecho que sí venga vamos a directos a por este nuketown bueno para aquellos bueno también muchas gracias a los que nos veis en youtube también a posteriori vamos a hacer nuketown opinión estaremos un ratín y luego ya os dejaremos el vídeo subido en youtube como de costumbre y los que os paséis por aquí por tweets genial y lo único comentaros que bueno lo que es vais lo que estáis viendo en directo lo que vais a ver en youtube es la versión de x1 x por xbox series s que es bueno ya sabéis un usualmente mejorado bueno está cargando y mientras carga bueno todavía tenemos poquito nivel así que vamos con una clase sencillita con el xm4 un lanzacohetes aturdidora fragmentación mina de proximidad como mejora de campo y según vayamos subiendo niveles y desbloqueando chorradillas pues ya iremos haciendo cositas y ese andos bueno ahí está lo que está en 84 bueno lo que está en un clásico no sé cuántas versiones de nuketown hemos podido jugar ya de 45 tranquilamente no había lo que está en el que el original nuketown del futuro en el feed warfare este creo que había una versión también no esta versión no sé no sé cuántos lo que está en el que ha habido muchos es peznas tenéis que imponeros eso es si se te ponía que el audio estaba incluido no me has dicho que te ha salido el mensaje no 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 estamos en multijugador con control por equipos sí 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 no 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 estamos aquí donde nos no no estamos aquí que tonto a a a guau va a enfundido con una torridora cómo se hace el remate es un sitio largo Ah, manteniendo la B, sí, sí, claro, claro, sí, joder. Eh, bueno, lo he escuchado en táctico. Preparando arco de combate. Para el reto. No estaba muerto. Estaba de parra. Oye, he besado de puta madre y de repente ya no estoy jugando ni ataba. Uy, avión espía. Ese es mío. Fuera. Ahí está, venga. ¡Ajajaja! Te lo he tomado. Uy, 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 uy. Qué malo soy, tío. Qué malo soy. Hay una detrás del coche en el otro lado. Uy, me atasco. Vamos, hombre. Joder, qué delito has de morir. … Ay, por cargarme la torre. La grandeucha de meón. Planet. A- A- Avión espía. Te delito de... Allí. ¡No me he disparado! ¡Mudir! Dios mío, pero va a ser bien No sé si yo no entro en la casa ¿Qué me está dando? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me está matando? ¿Qué me ha matado? ¿Un gas? ¿Un gas? ¿O no se me ha matado? Sí, vale ¡Poder, macho! ¡Ah! ¡Qué maldita, qué maldita! ¿Está el helicóptero? ¡Me va a fundir! ¡Buah, tío! Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía El Napa, el helicóptero y el helicóptero Oye, el helicóptero esquiva El helicóptero esquiva Los putos misiles, macho, es un cabrón Torreta centinela hostil activa Joder, si le he metido Pero no sé cuántos misilajos le he metido Me está poniendo Macarena Es que se tiene que poner un rojo Espía Oh, la vinda, la que no es esta La que es esta Hemos empezado muy bien Pero Vale, vamos a jugar Ay, yo sí tengo aquí Ahí tengo ¡Ay! Ella es largo, tío Ay, ay, la lucha Es que va bien Pero se han sultado ahí Madre de Dios, tú Ay, mi señor Venga, subía de nivel Nivel de arma Me da el cañón Láser y empuñadura La empuñadura me puede venir muy bien Para tener un poquito de estabilidad Bueno, aquí el pase de temporada Que Bueno, no he comprado Pero bueno, ya Lo de siempre A ver Mientras carga Bueno, en punto verde Es donde veis Cuando os entregan cositas nuevas Y esto es lo de siempre Aquí queda un lado Aquí el AK-47 Bueno, no sé Muy bien No sé Pues el juego Ya sé Esto se ve a moñar Que me da un poquito más de estabilidad Decisión A la hora de disparar Ay, claro Que lo he quitado Tonto soy Esto es como deslizante Mierda Mierda, mierda A ver si lo puedo editar ahora Mira Si tengo algo más Porque sabéis Mada mía Joder, chaval El final ha sido por ti Los han tirado de todo ahí, tío Uy, mi hijita mía ¿Por qué no tengo yo el arma? Vamos a ver Si le he puesto la puta mira ¿Por qué no aparece? ¿Está? Ahora me parece Vamos a jugar bien Vamos a intentarlo Ahí Oh, tío Eso es el poder Desbloquear y sacar Como se puede Ah, por guarrear Eso me pasa por guarrear Dacom Enviadme un avión espía Avión espía En posibilidad En el interior visual Ahí está al fondo Ah, yo no he tirado Eso con la térmica Mira, lo estoy viendo ahora Con la térmica Al fondo del todo, chaval Pero ¿Por qué me cambia otra vez el arma? No sé por qué me está cambiando el arma, tío Vamos a ver ¿Por qué me cambia el arma? Ahora tengo dos milas Bueno, tiro esta A ver, ya estaría, ¿no? Ahora soy un de vez Es que no sé por qué me ha cambiado otra vez el arma No sé si me ha tirado medio cargador Que hago en todo Lanzo una granada de fragmentación Que he lanzado una granada Ay, muerto Madre mía Ahí está Si lo he visto pasar Ahí, ahí, ahí Lanzo una granada Lanzo una granada Aquí de todo, ¿no? Estoy, estoy yendo los pasos, tío Ahí, ahí, ahí está Los pasos Bueno, ya empezamos Empezamos otra vez ¿Qué ha sacado? ¿Qué enemigo? ¿Qué te lo ha sacado? Ay, hijo de... No viene espía, pero ahí está Ahí Ya empezamos Con la patita Con la patita Es fácil de quitarla Y es que da por culo Vale, pues hala Con la hablar, hay más Ajá Ay, ¿qué pasa? Toma, está haciendo ya Acá me llores Vale, aquí está Vá, va, va, va Madre mía No sé qué te haces Pero si se ha disparado Muere Muere Tengo que ganar alguna Mira, mira, cabrón este Sí, sí, sí Se ha puesto Macarena Dos bajas confirmadas Sí, sí, se ha puesto Pino filipino Ventaja paranoia Muy bien Otra mira, cargador amplio ¿Qué me he llevado? Uy, me he llevado una cinta ¿La cinta qué es? Una frase de esas será, ¿no? Ah, para el reproductor Claro, sí, sí, correcto Tiene toda la lógica Voy a hacer una cosa Vamos a echar un momentito para atrás Y voy a ver que he desbloqueado Y así muestro un poco lo de las armas y tal Personalizar vehículos Ah, claro, para el Warzone Joder Motoacuática Cañonero Balsa Hein Motoci En el Warzone T-72 El Warzone En el Call of Duty O sea, perdón En el Black Ops Obviamente Digo yo No te va a dejar jugar En el Model Warfare No sé Mix de Black Ops ¿Esto qué es? Marchas de guerra Puta idea Tengo que ir así uno por uno Madre mía Yo es que tengo TOC O quito los puntos verdes O me da un síncope Esto es puro TOC Yo lo sé Pero es que es así A ver Lo que me he sacado La secundaria Que me está sacando aquí No entiendo A ver Me saca un punto verde La secundaria La secundaria es el lanzador Alfa este Figma 2 De nivel 2 ¿Y qué? ¿Le puedo poner algo? Camuflaje Igual ¿Qué coño? Esto es maestría Camuflaje No, no lo he abierto Ninguno Letos Igual Sí Voy a poner amuletitos Uy ¿Le puedo poner quecos? Este Ven Y sigo teniendo un punto verde Entonces no sé por qué El RPG no es Eso seguro Ah, coño Joder Me mando una escopeta A ver Que pensados Ay, en fin Y aquí claro Pasará lo mismo que me han dado El fósil Fusiles de asalto El fósil de 47 Que lo hemos visto Eh Un punto verde Por qué Mira Tienes tan madre mía Haces esto tú ¿Te has cargado esto? No te has cargado esto No te has cargado No te he cargado No te he cargado No te he cargado Vale Fusiles de asalto Me marca en verde ¿Por qué me marcas en verde, tío? Ah, porque tengo Mirillas y cositas No, cargadores 40 proyectiles Uy Poner, poner Mira, ¿por qué me quitas? Ay, no entiendo yo esto, tío Ah A ver Vamos a ver Láser no quiero No tengo Cuidado El coñón que me da potencia de fuego Bueno Ahora Todas Venga Toma por algo Y Ventajas Tengo Paranoia ¿Esto qué es? Sonará una alerta Cuando el enemigo te apunte Tu visión palpitará Si el enemigo está fuera De tu campo visual Sí Esto había ya una cosa parecida Modern Warfare Vale Luego, bueno Esto que es siempre operadores Para hacer la pantalla Aquí me dice Que es lo que me he llevado Mix de Black Cops Se fiel a los clásicos Con estas marchas Vista previa Ay, qué bueno Qué bueno, qué bueno Bueno, venga Que la gente nos quiere ver jugar Volvemos a Nuketown Vamos para allá Oye, cabrón Si estás en nivel 39 ya Como la puta, tío Qué jarto Qué jarto Qué jarto Vale, sí Bueno, bueno, bueno Prueba Hay un ¿Has visto el Supabilal ese? Que tiene una pelatina roja Que pone prueba Ahí en la lista de De jugadores Ah, tenemos Por cierto Veo que tengo el juego cruzado Activado Porque veo que estamos De Xbox De PC Así que si perdemos Es culpa de los de PC Que son los cheteros Por cierto Ya aprovechar Para recordar a la gente No sé Cuando subir el vídeo Supongo que mañana Así que hay fin de semana Todavía gratuito Para probar El juego Ah, que igual era Eso lo de prueba Que hemos visto Mucho lugar Mucho lugar Haced que se sientan Curiosos Cuidado Vamos por el centro Y le he matado Y le he matado No te creo Otro Las atendidoras Las atendidoras en este juego Es mortal por necesidad O sea Coño, un coche, ¿no? Si es que les vamos a buscar Y le he matado a uno No sé que hubo un 8 No sé si hubo un 8 Había un 8 Había un 8 Había un 8 Había un 8 Hostil destruido Arco de combate disponible Mi arco, mi arco 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 Deje Mi arco Si anti Ho Lo Ha Rtxt enemigo en vuestra zona avión espía aguarda instrucciones avión espía iniciando operación me acaban de guiar, me acaban de guiar me tengo la marcha de ahí, pero por abajo avión espía hostil situado encima combustible de avión espía al cincuenta por ciento torreta centinela en marcha donde estas que te he visto vamos, vamos, vamos voy a quedar de una trascao destrozado, lanzo una turbidora me están poniendo fino hola, que cabrón, se agaché no lo he visto uh, no, yo te he visto si, está que de la pala no, no, no no voy a dejar libre que bueno eso va y torreta sentinela enemiga detectada en vuestra zona estoy en la casa amarilla jardín atrás he quedado con paquete de ayuda con el arco y la de dios hemos dado una paliza qué guarro eres cuando digo yo que soy más guarda de todos yo estoy nivel 10 a mí déjame en paz uy el coche de radiocontrol ese lo quiero yo ese lo quiero yo ahora mismo tengo también más cositas pero bueno me da igual no voy a andar tocando nada aquí las estadísticas que está todo muy bonito y quiero poner me llevo un operador a ver que quiero ponerme el cochecito me encanta y que me han dado para la esta me han dado una volcacha supresora como guanazo me han dado un mango y una culata muy bien y algo más un sintáctico muy bonito bueno venga seguimos vamos allá la pasada el nivel de detalle que tiene el mapa eso que es el multijugador el modo campaña que ya sabemos que técnicamente es lo más potente hombre mira hemos nacido en este lado es todavía mucho más tocho los pueden sacar a mi chico dominio lanzo granada dominio lo justo puede llegar tomamos alfa lanzo granada disparando joder no me pare No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto Oye, ¿qué pasa con B? Oye, ¿qué pasa con B? Oye, ¿qué pasa con B? Cogiendo B Y me han puesto Macarena, vamos, macha ¡Madre mía! ¡Sómate, sómate! ¡Buah, man, se mueve! Toma, por pedir ahí más, ¿no querías? Pues toma ¡Ha muerto! ¡Granada aturdidora arrujada! ¡Aako! ¡Ah, mamá! ¡Uf, se han librado! ¡Oye, ¿qué? ¿Nadie va a por B? A ver, atrrava, atrrava Prochecito Prochecito Oh tío Siempre que voy a volver me acabo de mirar a un perro de ellos Pensaba que era de los mios Hacía que me he puesto la granada de humo Yo no sé si la tengo Madre, que malo sube, tío Mira, apurada Venga, vamos, me mata a mí Venga, se ve Venga, se ve Hay francotiradores de arriba Vamos, cógelo, cógelo, cógelo Venga, ya tengo los que somos tú y yo Bueno, yo voy en primero, ni tan mal Uy, en segundo, vale, sí, son muy malos Si tú llegamos primero y segundo es que no estás un malo Ay, Dios Hostia Asegurad el objetivo Capturando el objetivo Tomamos C Aseguramos bravo El enemigo tiene alfa Charlie controlado No Ya me quedé con ciego Buah, es que me quedé con ciego Voy a hacer una granada y el tío me estaba esperando a que sumase el morro Estaba puesto calentito bendito xd enemigo detectado muy bien, la propia ganada jejeje, soy un titán aviso interno, patrulla aérea hostil detectada venga chavones, que no compramos espían los demás... sus copos de Charly vamos hombre aseguramos Alfa ¡Gracias! 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 ¡No hay nada! Tengo un paquete de ayuda para tirar, ¿eh? ¡Tienes B! Torreta cintilera, ¿eh? Ya lo he matado. Vale, pues lo estoy tirando. ¡Mira el largo del interior! ¡Para dos jodas! ¡Bah! Y también, tío. Que te ayuda en la casa ciba de atrás. ¡Lanzo una aturdidora! ¡RCXD enemigo en vuestra zona! ¡Lanzo granada! ¡Vamos! 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 Es que esa es la clave, tío. Tengo un coche y la de ellos Ven aquí Ven aquí Tenemos B, sí, ¿no? Sí Lanzo una aturdidora Vas a ir por el otro lado Uy, qué derrotada ¡Guau, chaval! ¡Hago en la leche, tío! Qué putada ¡Granada enemiga! ¡Hago en la calle! ¡Hago en la calle! eso de puntos misil de crucero cobra de punto rojo cañón, linterna, no compensas nada puntos por minuto un ratio de c83, madre mía, qué malo soy madre mía, qué malo soy puntos otro fusilto el tiro ahora le voy vamos a probar esta velocidad, precisión vamos a ver velocidad esto es un mapa pequeñito vamos a intentar hacer las cosas bien ah, pues es que no ves que hay hijos con etiqueta roja que pone prueba yo creo que son los que están del fin de semana haciendo, probando el fin de semana gratuito digo yo, eh digo yo bueno, llevamos con la tontería llevamos tres cuartos de hora cuanta roqueta oye, qué es esto, por cierto baja confirmada, hombre hombre, a recoger chapitas esta vida lo que es es más lenta pero tiene más altitud baja confirmada bueno equipo de la CIA defended nuestra libertad vamos por delante sí, 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 sí esto no está bien se pisaba va una defragmentación amenaza erradicada pero ciego, me lo ciego de cojones hay una vez en el piso de arriba de la casa amarilla joder, qué petardo a ver si le saco de ahí uy, 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 uy el piso azul también ay, por favor qué gilipollas no, 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 no no, no, no si puedo evitarlo avión espía enemigo localizado avión espía enemigo abatido granada aturdidora armada blanco grabado blanco confirmado todo es mucho más esparadito ¿no? a ver se han puesto en un momento avión espía hostil situado encima esta mina se la voy a dejar toma ahí la tienes para que lleves a ver el coche me ha aguantado pero se ha cumplido la mina me da aquí cariño mío va, toma vamos dios que me ha aguantado el coche tío chaval de vinos no me lo he visto tanta chave tanta malla ya no vamos en cabeza enviado un avión espía vale pues ahí lleva vale hay más no quiero no quiero no quiero no quiero como de hay más neutralizado torreta sentinela hostil activa doble creo tío nos hemos quedado no me creo lo que acaba de hacer ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío pero esto está jugando o qué está haciendo tío de cosas raras o soy yo tenemos ventaja ahí va me dio ah munición me voy a arreglar ya no vamos ya no vamos en cabeza enemigo exterminado a ver si le hace una granada ah vale espera una mina de las que me gustan aquí avión espía enemigo encabezas hay controlamos la situación rcxd enemigo en vuestra zona múltiples contactos con aviones espía enemigos joder voy a por los aviones espía Bueno, uno ahí está, una carrera de compañero y el otro de señores. Ah, muy bien, si me gusta. Voy a por la charla. Es uno todavía ahí. No, ya está, ya no, ya no. No, ya está. No, 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 no. Esto es mal. Vale. 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 Cla sodale. Vale. 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 Si, acasesh. Pues si no. ¡Muy bien! Tengo un ataque de artillería. ¿Cómo va esto del ataque de artillería? ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están, tío? He sacado el coche y según lo saco aparece el enemigo y hemos balado a los dos por los aires. Me encanta. Eh, helicóptero, va a ser bocheo. Vale. Sí, señor, una que hemos ganado, ¡me cajo en la leche! Otra vez, primero. Bueno, me ha perdido. ¡Venga! 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 ¡Nivel! ¡Nivel 13 yo también! ¡Hala! ¡Venga! Tranquilo. ¡Venga! Hubo un montón de cosas. C4. ¡Uh! ¡Comodín, peligro cercano! ¡Hombre! ¡Por fin tengo los comodines! Y recompensa nueva, pero no, porque nada. No, no lo he cogido. Vamos a batallar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh... Bueno, ratio 1.36. 19 bajas. Aquí ya la cosita ha ido bastante mejor. 19 bajas, 20. 74. Eh... Vamos a echar para atrás. Eh... Llevamos más o menos una hora. Que creo que es la duración perfecta para luego subir el vídeo a YouTube. Y lo que voy a hacer es enseñar en última distancia los comodines. Que esto no es nuevo. Yo quiero recordar que esto ya no tenían otros Call of Duty. Eh... Vamos a ver que me han ido dando. Eh... Joder, si es que me faltan cosas. Voy aquí. Madre mía. Vamos a ver. Yo elijo esta y la quiero con la mira. Mínica. Ya está. Venga. Venga. Tengo o cacha. Vale. No importa. El cócle es este. Le he acabado. Me he ampliado. Tienes nada. Lata táctica que me da algo más de velocidad. y si no esto lo vamos a dejar así y me sigue diciendo me da un subfusil el Milano 821 y lo hago en la secundaria mando cuerpo a cuerpo el cuchillito y algo más también tienes que ir a mirar lo que hay en la tienda tengo toque yo con esto para la fragmentación y como dices ya tengo el primero que es el de peligro cercano equipate con equipamiento arrojadizo táctico y letal adicional empiezas con más munición pues muy bien ya sé cómo ir te dejamos ahí puesto y por qué me salen verdes si no tengo más cuadrinas muy bien pues nada muchísimas gracias a los que nos habéis seguido en el directo como de costumbre volveremos yo creo que los próximos días probablemente con Call of the Sea por si os interesa y muchísimas gracias también a los que luego nos veis en Youtube ya sabéis dar like compartir dejáis comentarios y lo que queráis todo al pie de la noticia al pie del vídeo mejor dicho y no olvidéis también seguirnos en redes sociales como revista FSGamer nada Diddle muchísimas gracias un día más y bueno seguiremos jugando habrá que seguir dándole un poquito porque ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.